La voz de los protagonistas en contextos. Está con nosotros Alfonso Tafoya, director del órgano regulador de transporte masivo de Coahuila, que informa del derrumbamiento de un talud del muro de contención de la estación oriente del Metrobús, así como de los compromisos asumidos en la reunión con transportistas. Poncho, ayer tuvimos ocasión de platicar contigo. Sí, claro. Después de que terminó el programa Contextos. Gracias. Desde Noticieros Grem. Y tú nos diste una amplia explicación y luego el gobierno del estado emitió un comunicado donde nos decía exactamente qué fue lo que sucedió. Exacto. Y la responsabilidad tiene que ver con una humedad. Sí. Importante que seguramente será de tuberías o de algo que que a estas alturas pues tendrán que diagnosticar para que no se vaya a repetir pues esto que que luego deja la duda uno se va a retrasar la obra dos podemos estar tranquilos en relación a la calidad de la obra exacto. Eh y y tres eh quien supervisa quien quien hace quien quien ve para que esto no ocurra porque finalmente esto tiene costo yo no sé si lo va a asumir la empresa constructora o lo va a asumir el estado pero esto tiene costo. Mira eh muy muy buenos días buenos días a la audiencia Juan buenos días efectivamente bueno tenemos eh tuvimos esta eventualidad ayer en quiero quiero precisar una cosa que en redes sociales en comentarios que se hacen a en en estos espacios se dijo que se hablaba de la calidad de la obra de la calidad de la empresa este de que de qué tipo de empresa estamos hablando etcétera 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 una serie de cosas que 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 finalmente hay es necesario precisar en ese sentido la empresa Alfa desde el primer momento se hizo presente responsabilizándose obviamente pero asumiendo todos los elementos que que implicaban una respuesta para que el el evento pudiera ser subsanado y sobre todo atendido de manera eficiente yo creo que ahí podemos hablar de que la respuesta fue inmediata la respuesta obviamente también de las autoridades tanto de atención de protección civil etcétera del ejército estuvieron presentes para cualquier eventualidad que se pudiera haber presentado desde nuestra perspectiva como gobierno del estado estuvimos presentes y en ese tenor creo que podemos hablar de una empresa que en calidad de atención una experiencia amplia atendió el asunto sí obviamente es una es algo que sucede muchas veces en este tipo de obras es importante decirle a la a las a los ciudadanos que la calidad de la obra está vigilada por la sct la calidad de la obra está estructurada para ser valga calificada por los órganos internos de la de la secretaria y comunicaciones y transportes y la empresa y todas las empresas que están construyendo el el metrobús de la estructura del metrobús están si han han superado por mucho estos estándares de calidad entonces ante esto yo no vengo a defender a la empresa definitivamente eso fue un accidente fue un una eventualidad obviamente pero sí tengo que decir que son empresas que tienen mucha experiencia en la construcción de este tipo de 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 obras de mega obras y en ese sentido pues vamos a decir pero la empresa entonces tendría que haber controlado las variables que en algún momento dado pudieran haber estado ahí por ejemplo esa humedad así y y si se presentó ahí pudiera presentarse en algún otro lugar mira te lo pregunto porque finalmente creo que lo que tenemos que hacer es estar es tranquilos en relación a lo que a lo que la obra digo es que no se pone en duda la la vasta experiencia de la empresa constructora así es que tiene años haciendo obra pública pero pero pues si preocupa que vaya a haber alguna otra situación y y por qué no se detectó esa humedad o o surgió de pronto y claro con esa con esa este intensidad como para que derrumbara ese talud mira en mi poca experiencia técnica en temas de construcción no eres constructor no no soy no soy constructor pero quien quien emitió el dictamen Jaime Jaime Castañeda dijo del en la parte de enfrente donde sucedió esto si detectamos humedad y ahí se hizo lo correspondiente en donde sucedió este este evento nos no se presentó se obviamente es una es una evidente situación que se que se presenta de manera intempestiva y pues obviamente surge esto ahora no se derrumbó una una estructura de concreto eso también es importante es un talud de tierra se habló mucho de que había un muro valga este una serie de cosas que que finalmente no fueron así lo que va a pasar ahora que es muy importante es que van a hacer las reparaciones correspondientes van a rellenar van a este a es a volver a levantar lo que lo que estaba ahí listo para ser colado como lo entendemos todos nosotros pero se conoce la causa de la humedad y ya se resuelve si hay ahí fue es multifactorial entre humedad que originalmente se 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 da en en cualquier subsuelo se ha hablado de una posible fuga algunas fugas algunas fugas de drenaje por ahí ya ya se ya se está investigando ya se está no se sabe está está hay una hay hay datos pues de algunas fugas temas de humedad normal etcétera pero por ejemplo las instalaciones de gas no fueron afectadas eso también es muy importante porque la gente estaba recibiendo información a través de redes sociales que había fugas de gas que porque se habían afectado las tuberías la empresa las empresas que proveen este servicio también se hicieron presentes a petición de las de todas estas corporaciones que se presentaron y bueno fue una tensión inmediata una tensión que permitió que ya este problema no se fue no pasara mayor el dictamen lo emite la propia empresa la propia empresa constructora que no tendría que ser un tercero bueno para que hubiera objetividad o obviamente nosotros vamos a como como gobierno vamos a emitir nuestra propia nuestra propia opinión al respecto sin embargo si era muy importante que la empresa explicara de manera precisa cuáles fueron las causas cuáles fueron las causas a ver van a emitir una opinión o van a emitir un dictamen es un dictamen un tercero es un dictamen eso lo vamos a a realizar nosotros vamos a pedir la la el apoyo de un tercero también para que este problema no vuelva a surgir como como bien dice marcela tranquilidad a todos de que la obra está hecha con calidad hecha hecha con toda la mano con todos los elementos que impliquen el ser una una megaproyecto que tiene que ser vigilado en esas circunstancias alfa como está participando como están dividiendo bueno no es no nada más alfa sino todas las empresas constructoras que están participando en qué tramos de la obra donde podemos revisar quién trae qué tramos de la obra mira por ejemplo se me extrae la la alfa está en la parte en el tramo dos en donde se está haciendo este paso inferior cemex está ya en lo que conocemos de volevar revolución diagonal reforma hacia todo lo que viene a ser acá por el centro de la ciudad lo la la primera parte pues está concluida ya ya tenemos ahí algunos avances importantes en el parte de un cemex y es al cemex y alfa y obviamente apoyados de una serie de contratistas que apoyan en lo que es el la construcción del vino va a significar dilación en la obra a lo mucho como decía por ahí el dueño de la obra que estuvo presente eh digo obviamente no lo hizo de manera inmediata pero estuvo al pendiente y presente exacto este hablan de una semana y media entonces esto que nos implica que se estará entregando la conclusión de la obra en a finales de mayo principios de junio por esta esta dilación de semana y media costos se incrementa ahí va a asumir los costos definitivamente fíjate en la licitación se aplica la estructura de un de un seguro para estas eventualidades se activa si se activa y obviamente el costo de la obra no se incrementa no hay ningún tipo de problema para esto ¿Cuánto representaría si estuviéramos hablando de pesos y centavos esta situación eventual? Definitivamente no lo sé no no lo sé sinceramente no lo sé pero este el costo hacia la obra en sí hacia los hacia lo que es el el costo de de la obra no se no se incrementa y obviamente todo lo que eso implique lo asume la empresa y así lo dijeron o sea es 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 en eso podemos tener mucha tranquilidad. Muy bien. Ahora ¿Cuáles son los compromisos que se han planteado ya con los transportistas? Mira fíjate que tuvimos una interesante reunión con los con los transportistas ya teníamos algún tiempo queriéndola concretar y en ese sentido tenemos tres compromisos el primero la reestructuración de rutas va a ser entregada ya con fichas técnicas elementos que generen la toma de decisiones para el cambio de rutas la próxima semana a más tardar el viernes once si el viernes once de mayo el lunes catorce si doce trece si el lunes catorce estará recibiéndola el grupo de transportistas con los que estuvimos ellos tomarán dos días para hacer un análisis de la propuesta para después ahora sí técnicamente hablando sentarnos ruta por ruta si son doce rutas alimentadoras y trece no trece integradoras y doce rutas alimentadoras las cuales sufrieron algunos cambios y que obviamente generan o generarán nuevos nuevos compromisos de obra pública de estructuras nuevas para poder atender la la estructura del metrobús y en ese sentido también eso lo vamos a lo vamos a entregar ese como primer compromiso el diecisiete de mayo estoy casi seguro que ese día vamos a estar atendiendo ruta por ruta esta reestructuración enseguida nuestro siguiente compromiso es generar a partir de ese de ese acuerdo que tengamos ya la estructura del modelo de negocio desde la perspectiva de ellos nosotros vamos a presentar con este estudio de reestructuración de rutas una modelación para el negocio ellos lo van a analizar y nos van a dar sus puntos de vista es muy importante esto porque al final del camino como siempre lo ha dicho el gobernador y el secretario berlanga vamos a tomar en cuenta la opinión de ellos porque son gente con muchísima experiencia lo sabemos y han arrastrado lápiz han visitado han viajado han viajado al extranjero en américa latina han visto muchos ejemplos en donde los metrobús son son una realidad no y enseguida también y esto es un compromiso con ellos y con la ciudadanía los temas de obra pública que hacen falta para poder darle una viabilidad al metrobús el en días pasados el fondo metro destinó casi casi cien millones de pesos para lo que es la pavimentación la estructuración de para de para buses en donde van a pasar las alimentadoras y las integradoras y obviamente es diferente porque el camión es diferente sin embargo hay esa primera intención del fondo metro para poder hacer esta inversión sí y eso es importante porque al final del camino pues es una obra es una obra que va a mejorar las condiciones en muchas colonias. Concha pero bueno desde que hemos venido platicando este tema hace dos años. Sí. Muchos he hablado del famoso modelo de negocio. Así es. Metrobús y y cada vez que platicamos con los transportistas los transportistas nos dicen es que no tenemos claro no nos han presentado el modelo de negocios o sea porque es tan difícil y porque arrancar una obra sin saber qué van a hacer con la obra. Mira ahí hay una cosa interesante que comentar en primera instancia por ahí mi estimado vaudelio Cuellar me dice todos los metrobús en México están subsidiados a ver espérame espérame a lo mejor estás hablando de algunos modelos no este sin embargo nuestra estructura tenemos una tarifa una tarifa del del camión aquí en Torreón que no es no es barata eh o sea es de las más altas en en México y eso también hay que tomarlo en cuenta ahora todos están subsidiados bueno están subsidiados precisamente porque muchos elementos y muchas variables que precisamente vamos a estudiar no fueron consideradas al principio vamos a suponer que que en algunos casos que ellos vieron estén subsidiados sí pero llega un punto en el cual en la empresa tiene que rendir los frutos esos elementos no podemos decir luego lo me dicen vas a subsidiarlo espérame no podemos hablar de eso todavía pero poncha ver en la lógica yo hago una casa de cinco millones de pesos y no sé cómo la voy a mantener finalmente bueno finalmente ahí es donde tenemos el transporte público es un negocio que diariamente ingresa cerca de dos millones de pesos sí estamos hablando de un negocio que tiene problemas de costos no de precio entonces eso es un es un elemento importantísimo y se puede ahorita yo creo que voy yo yo creo que van a estar mis 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 amigos este transportistas con los que estuvimos el el miércoles no que no es cierto etcétera vámonos a los números vamos a trabajar sobre números pero eso en esencia si tú si tú ves la demanda que se maneja diariamente simplemente la del metrobús que son ciento cuarenta mil hasta ciento cuarenta mil usuarios y lo multiplicas por el precio más todo el sistema de transporte más todo el sistema suburbano estamos hablando de una cantidad impresionante de dinero que se maneja en ese en ese sentido estos estos transportistas concesionarios son gente ya estructurada con una mentalidad empresarial eso es una gran ventaja cosa que no pasaba en los en las otras ciudades aquí ya tenemos personas que están encargadas de mejorar las condiciones de sus choferes mejorar las condiciones de sus talleres porque porque están hablando estamos hablando de economías de escala que les van a permitir mejorar sus costos en ese sentido es donde finalmente vamos a trabajar una cosa que me que me decían oye es que cómo puedes traer asesores de otros lados y no este gente que como nosotros que podemos proponer no a ver pero definitivamente hay uno hay una modelación toda esta gente que nos está asesorando a la secretaría y al organismo es gente que ha participado en la modelación de muchos muchos metros han tenido errores han tenido aciertos pero lo que queremos traer es una tropicalización a nuestra ciudad a nuestra región y en ese sentido poder generar una estructura de costos para que la tarifa permita que los usuarios viajen por por todo este corredor de una manera eficiente barata o más o más barata y con y con la tranquilidad de que van a llegar a su destino a tiempo y el y en ese en ese tenor es donde vamos a estar trabajando por eso para nosotros es muy importante la opinión que a raíz de lo que nosotros propongamos como gobierno del estado a los transportistas su opinión la opinión de estos empresarios empresarios del transporte para poder llegar a acuerdos le vamos a apostar a ponernos de acuerdo eh porque como lo ha dicho el gobernador y el secretario Berlanga es con ellos con quien vamos a hacer el negocio y en ese sentido trataremos de sacarlo adelante. Poncho nada más refrescame la memoria porque hasta donde yo me acuerdo siempre se habló que el ganador de la licitación para la obra del Metrobús era Cemex. ¿Cuándo empieza a haber otra empresa constructora metida en 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 la construcción del del Metrobús? Bueno mira ahí sí me me gustaría precisar el dato pero se me extrae un tramo y cuando se licita este paso deprimido es otra es otra condición la que se generó. O sea es una obra que va junto con la obra del Metrobús pero es independiente de toda la infraestructura que se está haciendo a lo largo de la rúa. Así es con la SCT se marcaron tres tramos el primero y se construyó con las empresas que fue así el segundo con lo que estamos viendo y el tercero con otras empresas. Poncho y ahora que estás acá este bueno yo no sé tu experiencia previa en transporte y todo esto de cómo le haces para lidiar con con todos estos factores. ¿Cuáles son tus atributos? En en primera instancia bueno estuvimos trabajando este tema de transporte cuando tuvimos la oportunidad de ser secretario del ayuntamiento nos tocó manejar este tema precisamente con quien ahora es directora de movilidad ella era con Sandra Mijares ella era directora del transporte y bueno con sus asegúnes en en ese tiempo logramos generar algunos pasos algunos lineamientos para poder nunca va a ser nunca es lo mismo lo que pasaba en aquella época a lo que es hoy. La verdad es un cambio tremendo durante los pasados seis, siete años ha habido una modificación a la estructura de atención a los usuarios del transporte todavía faltan muchas cosas que hacer sin embargo ya estamos en un escenario distinto y es por eso que nuestro modelo el modelo de la laguna del metrobús estamos con estamos segurísimos que va a ser un gran modelo de trabajo para atender a los usuarios. Tenemos un minuto y hay participación. Sí, bastante. María Hernández dice no necesitamos nada de esa obra del metrobús y menos con esa persona al frente. Ya vi la obra y están trabajando con puros materiales raquíticos. Delfino, el señor Tafoya dice que no es constructor pero está hablando mucho a favor de la empresa. Sí, la empresa puede ser de calidad pero las personas que están trabajando en la obra que yo considero que están tratando de minimizar las cosas pero si hubiera habido una muerte que y en relación a la entrevista con el escritor si él conoce la historia porque no refleja que seguimos siendo esclavos los de la clase baja. Guillermo Sánchez, probablemente se trate de una corriente subterránea que viene del cerro de las Noas. También tuvieron un problema similar en la gasolinera de frente a Soriana Triana con esa humedad subterránea. Así es. Fernando Canale, yo por mi trabajo recorro todos los días el volar a revolución y sé que la obra del metrobús es de pésima calidad. Las alcantarillas parecen de papel ahora que llegan las lluvias verán como toda la obra es un desastre. Bueno, mira, finalmente hay todos los elementos que la SCT ha estado marcando para hablar de lo que es la calidad de la obra. Estamos abiertos a cualquier información que se quiera tener con respecto a las empresas, lo que se ha hecho, lo que se ha invertido, todo, todo. Definitivamente ahí hay una apertura por parte de nosotros, de la Secretaría y del organismo para informar a los ciudadanos. Estamos pendientes con muchos organismos que quieren tener información al respecto. Nos vamos a estar reuniendo y vamos a estar informando al respecto. Bien, pues vamos a la pausa, regresamos enseguida. Gracias, Poncho, por estar con nosotros. Alfonso Tapoya, director del órgano regulador de transporte masivo de Coahuila, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias, Poncho, por estar con nosotros. Gracias, Poncho. Gracias.